El destino Costa de Almería se convertirá en el auténtico protagonista de la decimoprimera etapa de la Vuelta Ciclista de España 2017 el próximo 30 de agosto. El presidente de Diputación, Gabriel Amat, y el presidente de la Vuelta, Javier Guillén, han presentado la primera jornada con sabor a la luz de la competición ciclista reina a nivel nacional durante un desayuno organizado por Europa Press y la institución provincial. La etapa Lorca-Calar Alto recorrerá 155 kilómetros por las carreteras almerienses que discurren por un total de 13 municipios con uno de los finales de etapa que va a empezar a marcar las diferencias entre los ciclistas en la subida hasta alcanzar la cima del Observatorio Astronómico de Calar Alto. Los municipios que podrán disfrutar de la gran fiesta del ciclismo con el paso del Pelotón son Pulpí, Cuevas de la Almanzora, Vera, Mojácar, Turre, Los Gallardos, Sorbas, Lucainena de las Torres, Turrillas, Tabernas, Belefique, Bacares y Gergal. La decimoprimera etapa va a permitir al destino costa de Almería mostrar una de sus principales características, la diversidad. Los primeros kilómetros por la provincia se producirán en la franja costera y el recorrido continuará por el interior hasta llegar al desierto de Tabernas para encarar la escalada por la sierra y los bosques de los filables hasta Calar Alto. El presidente de Diputación ha destacado la magnífica oportunidad que supone para la provincia de Almería ser sede de una de las etapas de la Vuelta 2017. Estamos muy satisfechos por haber conseguido que tras ocho años nuestra provincia pueda acoger la prueba ciclista más importante del país. Además del impacto económico que va a generar la caravana compuesta por 3.000 personas, nuestros paechajes se van a difundir y promocionar en 190 países de los cinco continentes mediante unas retransmisiones que en 2016 alcanzaron los 364 millones de espectadores. En este sentido, Amat ha destacado el éxito que supone recuperar una etapa de la principal prueba ciclista de España y una de las tres más importantes a nivel mundial junto al Tour de Francia y al Giro de Italia por su repercusión económica y promocional y por el impulso al sector turístico almeriense que genera empleo, estabilidad y nos ayuda a que Almería sea la provincia andaluza que más crecimiento económico genera en los últimos años. nos ha apuntado.